Estamos celebrando la octava de Corpus y lo hacemos con eficiencia, ordenados, con optimismo y con calidad festiva. Pujilí merece esto y mucho más, la invitación cordial y efusiva a los pujilenses, a los cotopaxenses, a los ecuatorianos y extranjeros. Vengan, les tenemos en nuestro corazón, porque Pujilí dice, callejas rumorosas, alegres vereditas, balcones y ventanas florecidas. Vengan a disfrutar este viernes, sábado y domingo. Les esperamos. Día de mañana también tenemos respectiva eucaristía y sobre todo la toma simbólica de Plaza Sucre para la participación de las vivanderas de diferentes plazas y mercados. Pero el día viernes tenemos un día muy especial para Pueblo de Pujilí. El día viernes llegan los priostes, en especial llega el prioste mayor Diego Benítez. Por la tarde tenemos participación y desfile de las instituciones educativas de aquí de Cantón Pujilí. Y por la noche ya iniciamos con vísperas de la fiesta del desfile cultural y quema de chamisa, iluminación del cielo pugilense con juegos pirotécnicos, gracias al prioste de honor a la cooperativa ahorro crédito virgen del cisne. También tenemos ya en la noche con la participación de Paco Godoy, auspiciado por el ingeniero José Lito Cobo, que es Club Deportivo Profesional La Unión. También tenemos la participación de Cati Egas, auspiciado por el doctor Diego Benítez, Fundación Vista para Todos. Tenemos la participación de José Martín Galarza Arce, Grupo Audi, gracias a la comisión de fiestas de aquí del equipo de trabajo de GAD Municipal de Cantón Pujilí. Tenemos la presentación de orquesta Azuquito, auspiciado por la ingeniera Cristina Yucailla, de la cooperativa ahorro crédito AMBATO. Quiero invitarle a todos los conciudadanos y sobre todo a los hermanos pugilenses, siempre unidos, que es viernes de noche de vísperas, y a seguir preparando para el día sábado a recibir la delegación de Lenín Moreno, que es nuestro presidente de la República, a la ministra del Turismo. También vamos a recibir a ministra del Ministerio de Inclusión Económica Social, tenemos grandes priostes también quienes estarán junto con nosotros. Hoy iremos también a culminar la última respectiva jocha formal a Banco del Estado Regional, desde la región Sierra Central. También acompañará a Fundación Vista para Todos, Cooperativa Chivoleo, Cooperativa Ambato, Cooperativa Cacpeco, todos quienes han venido contribuyendo y cooperando para este programa que es tan esencial para el pueblo de Pujilí. Tenemos 60 comparsas aproximadamente, las delegaciones locales, provinciales y a nivel nacional, y sobre todo a nivel internacional, en la cual entrarán a concursar para tres lugares, que es para danzante de oro, danzante de plata y danzante de bronce. Por la noche tendremos ya, gracias a los priostes, la presentación de agrupación musical Grupo Bohemia, tendremos Puring Dreams, gracias a la cooperativa Chivoleo, y la orquesta Agua Marina. Para el día domingo, por la mañana ya recibiremos a la delegación de diferentes barrios, comunidades y parroquias, en la cual vienen a entregar jardines y castillos, que es ya la cultura viva que siempre ha venido difundiendo de esta manera, luego de la cual tendremos recibimiento de nueve delegaciones del danzante autóctono propio de las comunidades bajíos de Alpamala. Gracias a las vivanderas de la Plaza Sucre y del Mercado Central, por la tarde tendremos la presentación de la música de Leña Dorada, Orquesta Star Band, y también grupo de show Sucuba. Esto es la agenda cultural que está ya planificada gracias a la Comisión de Fiestas. Gracias.